Estrellas de tu santo Que ironía del destino, esta vez me tocó perder Tu amor no es para mí, y eso me duele saber Cómo puedo olvidar nuestra tierna amistad Esa linda sonrisa, tu hermoso suspira Por otro amor te mueres, y eso me duele saber No puedo gritar que te amo, porque te puedo perder No le digan que la amo, que me muero Por un beso de su boca Que cuando está con él, siento que a mí me toca Que sueño cada madrugada, una vida juntos lleno de esperanza Pero todo es un sueño, cuando despierto Solo está mi almohada Yo soy aquel que se muere, por un poco de su amor Soy el que daría todo, por conquistar su corazón No le digan que la amo, que me muero Por un beso de su boca Que cuando está con él, siento que a mí me toca Que sueño cada madrugada, una vida juntos llenos de esperanza Pero todo es un sueño, cuando despierto Solo está mi almohada No le digan que la amo, que me suena Era la alegría, una vidacolluda Pero todo es un sueño, cuando despierto Pero todo es un sueño, cuando despierto Era la alegría Y era la alegría Y era la alegría Porque eres el sueño Gracias.